Naturalmente los lugares más codiciados del Café La Blanca son los que están pegados al ventanal o a los ventanales donde pues sin metáfora se diría que ahí ha desfilado la historia por ejemplo en el año de 1925 por órdenes del presidente Lutarco Elías Calles fueron sacados de la capilla de San José donde se mantenían desde muchos años atrás los restos, lo que quedaba de los héroes de la independencia Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez los huesos se trasladarían a la columna de la independencia junto con algunos otros de los héroes por ejemplo el león avicario, por ejemplo su esposo Andrés Quintana Roo y bueno pues algunos otros el caso es que bueno pues por este ventanal pasó el desfile en el que había una urna de cristal que tenía un copete en el que estaba un águila imperial vallada de oro y bueno pues el carruaje era tirado por caballos tordillos allí estaban llevándolo cadetes del colegio militar en fin la gente se dio cuenta de un suceso que finalmente se quedaría como parte íntima de la historia de México pero también en 1929 por aquí pasarían los vasconcelistas que estaban pugnando pues por la candidatura por más que la candidatura la posibilidad de que su gallo llegara a la presidencia de la república también habían pasado los estudiantes que estaban tratando de pelear la autonomía del entonces Universidad Nacional de México por aquí pasaría también en 1968 la protesta popular y también naturalmente pasaban los desfiles sobre todo el momento del regreso del desfile del 20 de noviembre ya no había vamos la galanura ya no había la formación pero ahí estaban los atletas pasando enfrente del ventanal igualmente el 20 de noviembre del año de 2010 aquí pasó ahora sí en forma ordenada el desfile que conmemoraba los 200 años de la independencia de México estamos hablando de charros estamos hablando de jinetes con banderas estamos hablando también de una gran cantidad de deportistas por aquí ha pasado prácticamente todo el escenario de lo que constituye la historia de México ¡Gracias!